Hoy les voy a mostrar como esconder stickers en la funda de teléfono. Ahora voy a encontrar estos stickers, ¿verdad? Se me quedó muy bien, porque yo ya lo he hecho. Esconder estos stickers en una funda de teléfono. Ahorita yo les he sacado, antes de llevar, les he sacado las fundas de teléfono. Lo que vamos a hacer primero es separar de los tamaños. Vamos a separar los que son grandes y los que son chiquitos. Vamos a separar los que son grandes. No les pongo mucho. ¡Casi se caen ustedes! Así voy, entonces aquí están los grandes y acá están los que todavía no, los termino de dividir. O sea de... Es separar. Vamos a ver el tema. Los que quieren pueden separar los que son grandes. Los que van a ser grandes. ¡Alevió este niño si quiere! De pronto! Salvo de los cuadros. Bueno, yo aquí me voy a llamar un buen gato, así que, magia. Bueno, ya volví, y ya tengo todo ese cuaderno. Ay, sí, espérenme, espérenme para verlo. Vean todo lo que sirve de los cuadernos. Bueno, esto no es lo que te he pedido, te puedo retirar, etc. Hay dos cuadraditos chiquitos, vamos a hacer lo grande, circuitos, cuadraditos, minutos, más cuadraditos, rectángulos, dos circulos, más cuadrados, que son más grandes. Tres, dos circulos, que son más cuadraditos, y cuatro circulos, y cuatro circulos. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestra funda de teléfono. Nuestra funda de teléfono. Bueno, ya que te he pedido varias veces una teléfono de teléfono de teléfono. Vamos a tomar nuestros esquiquitos grandes, y los vamos a ir acomodando poco a poco. A ver, déjenme a donde los pongo, para que miren. Bien. Vamos por acá. No se me vayan a caer ustedes. Se voy a caer la cámara y la cáncer. Les quiero ir a mi sonho poco a poco. ... Y los es... ... ... ... ... ... Chicos y chicas. Yo no iba a grabar este video solo porque yo dije Si este dado sale el número 6 Le doy el video Y salió 6 Vamos a ver Si este dado saque el número 6 Paro el video y no te acabo la segunda parte de este video Lo veo, salió 1 No podemos parar este video Puedo cortar el video Si sale 6 Voy a parar el video cuando termine 1 No me digas Ya para mal sabes que se nos va el tiempo del video Ahí vamos Aquí ya tengo todos los stickers Ahora realmente Vamos a poner el teléfono y los stickers grandes como estos que tengo Los vamos a colocar primero acá en la fruta adentro No fuera porque Vamos a cogerlos y vamos a hacer el teléfono Que tape la cámara La cámara Y la cámara va a estar así En blanco O si no, si tú eres pintado lo puedes dibujar La segunda para que no se mire después Y luego vamos a colocar todos los stickers Así como está lindo Como está lindo En el video Como lo estoy haciendo ya Ahora vamos con esos medianos 3 Vamos a poner los medianos 1 Ahora vamos con los círculos medianos Ahora vamos con los círculos medianos Los círculos chiquitos Los círculos chiquitos Los rectángulos Los cuadernos ¿Y esto qué hace acá? No, pero ya Mira Vamos a dejar los cuadraditos diminutos Este otro cuadraditos Este otro cuadraditos Este otro cuadraditos Ya Y para palentar Acá se va a ver Y luego solo un poco más lleno Tienen que ir acomodadito Para que les salga bien Ahora vamos a poner estos restangueritos Y por último Estos cuadraditos Vamos a ir acomodando aquí Y listo Lo único que quiero es ponerle el celular en Listo Y así nos tiene que quedar el celular Ahí están ustedes Lleva del espejo Y ya Para el lado de atrás Porque no puedo voltear la cámara Se va como Como si se ¿Cómo se llama? Ay me olvidé A ponerse pancito O sea que se va a inflar Bueno Hasta aquí Hasta aquí el video de hoy Ay Va a explotar la funda Así que mejor lo seco Ay Ay Y ya pues con esto Ya queda Podemos ponerlo Lo seco abajo Lo seco abajo Lo seco abajo Vamos Andy No quiere salir 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 Y esto Y esto es el También puedes ver el porte De tu funda Y no es ni tan grande Ni tan chiquito Ni tan chiquito ¿Eh? Esos son Son los que se ven Un poquito Y listo Y ya ustedes verán Para que van a utilizar Ahí Bueno Este es todo el video Por hoy Y yo por mientras Voy a ver Que hago con estas listas Como un tonadillo Me sobra tiempo Vamos A jugar A las apostas Conmigo mismo Ahorita me voy Por las cosas Bueno Ya traje aquí también Traje la moneda No tengo moneda De un sol Así que traje Una moneda de 10 centímetros Ay espérenme Y después del cuco Del fondo Me voy a ponerle El fondo del celular Es por mí Ahora sí Me tiene que ir En el celular Tengo este Que no sé Si les habíamos sacado Mi mamá me lo compró En Piura Acá en Tatecados Y es bien bonito Es difícil Ahora Yo voy a jugar Solita Porque no tengo el diario Es de por mí Y ese me dibujo Con mis venitas Con la derecha Con la izquierda Y con la derecha Ahora Si sale cara Ahí empieza a la derecha Si sale Tu voz Va a ser la primera de izquierda Que va a tocar aquí Hasta llegar a Hasta llegar A la última Si sale Tu voz Empieza izquierda Izquierda Derecha 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 y ella me había hecho una pulsera a mí y a pesar de que cuando yo le hice el de ella hace unos par de días después de Navidad cada uno me dice, no sé qué día le hice que esta pulsera se le acompió y yo no me la puse porque tenía que se me acompiera y mi hermana se la tenía todos los días hasta para bañarse así que yo no me quise que la pulsera mi hermana se le dio este yo hice cuando aproximadamente tenía ocho, nueve años yo hice esto por curiosidad y me salió todo el cuento era para el pelo así así era y yo debut acá que yo no sé tiempo, yo no sabía yo no sabía qué estaba haciendo y yo pensé que era así y salió el corazón mal ya puedo este es otro pulsera que yo me había hecho a mí misma y miren el puerto de esta manito a mí no me queda no me queda este este es el mi peluche pero no me queda y vaya porque mi peluche es mi cabeza este sí me queda laro y la mano va a postar eso la mano derecha y la mano izquierda va a postar todito esto pero todavía hay más y la mano derecha va a postar a ver, a ver, a ver no ay Dios espérame espérame a ver si esto es cierto ay perdón es que estoy haciendo yo acomodando algo porque tiene que estar presentable ya según yo estas eran unas cosas carísimas de París según yo bueno mira esto es de mi comunidad que me dieron unos recuerdos así que esto va a postar la mano derecha vamos a verlos a ver miren con mi chiquita el siguiente a ver voy a voy a sacar así mirad a ver y es es este es un ya vengo miren bonito voy a ir para este lado el siguiente es a ver ay miren que bonito ya siguiente miren una pulsadita el pulsadero no me queda señores me baila la pulsadita yo todavía no tengo manita ya la última joya ay tiene tiene el nombre de mí de la que me dio esto miren que bonito dice Luana ay miren yo me llamo un cero obviamente pues la Lu está bien porque ella se llama Luana y yo me llamo Lucero comprimos miren y forma un corazoncito que bonito está bien a ver si te lo vamos a poner a un corazon también va a postar un corazon la mano izquierda su siguiente cajón de la mano izquierda es le salió una brocha sucia una escarapela obviamente todos tenemos que ir para el colegio llevan esta escarapela porque estamos en el mes patrio de nuestro Perú la independencia de nuestro Perú y mira piedritas y la mano derecha este tú lo tienes te toca con unas pinzitas piedritas por piedra y tienes que volverlo a hacer pero con colores y la mano izquierda nada nada ya bueno vamos a contar cuantas cosas tiene este para que este tenga el uso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez nueve ocho nueve diez ya vamos a poner aquí más todo esto para acá acá vamos a ponerlo allí y listo aquí va a ir todo lo que van a posar la mano izquierda con la mano derecha ¿quién ganará más cosas de lo tú? mmm esta es la definitiva acá a ver vamos a ver lo que voltea vas a hacer tú vas a hacer qué nervios qué nervios ya bueno acá la izquierda de nuevo ya la mano izquierda será la mano izquierda la mano izquierda será Kudus ya entonces eso significa que la mano derecha sea Kudus ya que van a apostar los dos a ver ¿qué vas a apostar? va a apostar la brucha sucia y está acá la bolsita ya Kudus que se van a ganar 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 ponen dale like si va dale like si quien va a llevar más cosas de lot de su oponente like si es la izquierda comparte si es la derecha bueno y salió Kudus entonces eso significa que ella se queda con su bolsa y se lleva la bolsa de izquierda va a apostar la escarapela y acá van a apostar el cóndex o como le di en línea de cabello no sé como le di en mi país salió Kudus oh my god y acá van a apostar acá van a apostar las piedritas y acá van a apostar un dado a ver a ver una dos tres ay ay soy malísima yo perdí el juego una dos tres Kudus y dale que sale Kudus y aquí van a apostar este y acá van a apostar este si izquierda se lo gana yo tengo que ir por una pinzita y lo tienen que sacar uno por uno y lo tienen que sacar por colores ay 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 así lo hago parca dos dos ya es Kudus ay me escapié así ya es que no tengo mucho tiempo después en un short a ver si tengo tiempo lo hago ya bueno al menos así así ya que vas a apostar voy a apostar estos dos voy a apostar esto hey gotta go chau 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 Ya, veamos cuántas cosas se llevó ella Y cuántas cosas se llevó ella Por favor, no hagan trampa, ¿ya? A ver, las cosas Las cosas de allá fueron Uno, voy a sacarlos y les voy a contar Este 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 Y este Ahora vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho, a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya La parte de acá se llevó nueve cosas de acá Y los de acá Se llevan las cosas Cuántas cositas Los de allá son A ver, a ver Ganó Ganó Izquierda Ganó Ganó Que bueno Muchas gracias De las cosas Va para acá Va para acá Va para acá Va para allá Va para acá Bueno mis amores Eso fue todo Gracias por ver este video hasta el final Los amo No se olviden Ah También La historia de mi mejor amiga Bueno Mi ex Mejor amiga Ahora somos amigas en el colegio Solo somos amigas Y eran mujeres amigas Pero yo ni lo sabía Así que Bueno Esto Fue todo Hasta el final Los amo Bueno Bueno Estas Estas apuestas Han ido Demasiado lejos Entonces El ganador Fue izquierdo Si tú Fuiste izquierda Felicidades Si tú fuiste derecha Ni como ayudarte Compadre Bueno Esto fue el video Todo por hoy Este Mañana A ver Miren Les voy a contar un secretito Mañana Es El baby Shower A ver Si puedo Grabarlo Para ustedes Va a ser en la noche No sé en dónde Creo que va a ser aquí En mi casa O Por otro lado Y si es por otro lado Yo les voy a comunicar Y si no Hasta mi casa Y le voy a grabar Todito desde el inicio A ver si el video Me da tiempo Ya Y si les digo Bueno Eso fue todo Por hoy Y les digo Fue todo Fue todo Por hoy Así Cuando yo hago así Es porque todavía no termina la fiesta Y es el único tiempo que me deja el video Y ya no lo voy haciendo en las partes Y si no me vengan haciendo así Es porque Termino a este A este tiempo del video Bueno Este está cercano Así que Bueno Y esperenme Liza y también Debo hacer los stickers Ay 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 Mi favorito es este Que me ama el anime En stickers Ay Miren Voy a ver si puedo acomodar Todos estos stickers Aquí En este Voy a ver si caben Para no tener Están haciendo Cajas Listo ¿Por qué me desesperan Estos stickers? ¿Por qué yo los busco? No están ¿Los dejo en un lado? No están Yo soy amante De estas cosas Cuando mi mamá Saca cuadernos Más nuevo le digo Mami dame los stickers Y ya pues A veces me los doy Y ya hablando de eso Tengo stickers Para recortar Así que bueno Y a ver si mañana Les puedo acabar el video Que les acabo de decir En un momento Voy a ver si lo puedo acabar Porque va a ser en la noche Pendientes a mi canal Que voy a hacer por video Estén pendientes No sé a qué hora Lo voy a terminar de grabar No sé a qué hora En una noche Gracias por ver el video.